Bueno, esta información consideramos que es importante porque de esta forma cuando se concluya la vacunación en los municipios fronterizos, pues vamos a estar en mejores condiciones para la reapertura completa de la frontera. Ese es el propósito. También informar que ya está iniciando el plan de vacunación en Chiapas, que se había quedado rezagado por falta de organización. Y se tomó el acuerdo de que se trasladara a Chiapas, Zoe Robledo, está allá el director del Seguro Social y ya están junto con el gobernador Rutilo Escandón y otras autoridades municipales preparando todo el plan de vacunación. Si en Chiapas no hay problema grave de repunte, de contagios, de todas maneras debemos de prevenir, no confiarnos en ningún caso. Está demostrado que sí funciona la vacuna, sí ayuda la vacuna. Ahora que hay estos repuntes en algunos estados, hay contagios, sobre todo de jóvenes. Ese es el fenómeno que se está presentando en el país. Es más contagio de jóvenes, ellos tienen más resistencia al COVID. Pero también, aunque hay más contagio o se está reactivando la pandemia en algunos estados, afortunadamente no tenemos incrementos en fallecidos, porque ya se avanzó con la vacunación. Entonces, sí ayuda mucho el vacunarnos, sobre todo la gente mayor. Si queda gente que no se vacunó porque lo estaba pensando, porque consideraba que no era necesario o por algún temor a alguna reacción, yo les recomendaría que lo pensaran y que se vacunen. Que sí funciona la vacuna, se ayuda mucho, sí protege. Entonces, ese es el llamado. Y nos da mucho gusto y le vamos a dar la palabra a Miguel Reyes Razo, que está aquí de regreso. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Gracias.